Y en otro tema queremos darle a conocer que los sanpedranos cuentan con nuevas oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte con capacidad para atender a 200 ciudadanos. Están valoradas en 74 millones de lempiras y fueron inaugurados por el presidente Juan Orlando Hernández. Pero creo que hoy Dios nos permite mostrarle al pueblo sanpedrano que en todo este predio no solamente hay instalaciones de primera, sino va a existir una atención de primera al ciudadano hondureño cuando venga a hacer sus trámites de licencias y tantas otras cosas más. Durante el recorrido por las instalaciones, el presidente recordó que San Pedro Sula era considerada la capital de la muerte por el número de homicidios que se registraban al año. Ahora, gracias a la transformación de la Policía Nacional y a la logística que poseen, los sanpedranos pueden respirar tranquilos. Con una policía fortalecida, con capacidades que jamás había tenido, con laboratorios de criminalística, con una flota logística de primera y con un aumento en su personal. Y lo que es más impresionante aún, con una educación, con una instrucción que jamás había tenido la Policía Nacional. Y hoy como hondureño me siento orgulloso de lo que el pueblo hondureño y los pueblos hondureños hemos construido de nuestra Policía Nacional. El cuerpo policial dispone de la tecnología, la logística, capacitación y el apoyo del gobierno para que pueda garantizar la paz en Honduras, dijo Hernández. Estas nuevas oficinas en San Pedro Sula son un ejemplo. Las instalaciones de la Policía Nacional cuentan con un centro de certificación de conductores y pistas de prueba. Además, poseen dormitorios para más de 100 funcionarios policiales, áreas de capacitación, cocina y comedor. El mandatario señaló que desea que exista una mayor educación vial para todos aquellos hondureños que se conducen en motocicletas, porque muchos de ellos no lo hacen de manera correcta y pueden provocar accidentes. Si no aprendemos los hondureños a conducirnos en motos, seguiremos teniendo un problema serio de accidentes. Por tanto, a los que venden motos, tenemos que empezar por demandar de ellos no que traigan un casco solo por cumplir con el requisito, sino que tiene que tener medidas mínimas que protejan la vida del conductor. Y tenemos que educar a cada hondureño para que entienda que en la ciudad la moto tiene que hacer fila como el carro.